¡Vamos! 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 Papá, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mamá. Mira la plaza. No sé a qué hora venga, o lo que venga luego, que no creo. ¿Ves que me la quitaste tipo así? Sí. ¿Vamos en la calle? Ah, sí, hombre. Ah, pues sí, cuando baje. Ajá, cuando. Vaya. Toda vez que esté allá en la casa, ya llega a venir. Vaya. Ah, dígale a la baile que se va a llevar el carro. Dígale a la baile que se va a llevar el carro. Dígale a la baile que se va a llevar el carro. Dígale a ella. Ajá. ¿Qué se hizo? La Yaris ya se fue. ¿La Yaris no se ha ido? Gracias. 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 Gracias.